El fútbol nos ha traído increíbles momentos que pocas veces han podido ocurrir y que además han tenido la capacidad de sorprendernos por completo. Es por eso que en esta oportunidad te invitamos a ver momentos de uno en un trillón en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos primero con esta situación, donde el jugador, Filip Maxes, controla la pelota de pecho tras un centro y se avienta a esta tremenda chilena para chocarla en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Increíble, ¿verdad? Seguimos con Neymar Jr. Cuando el brasileño realiza el saque rápidamente y se termina tropezando con el juez de línea, que estaba un poco atravesado, provocando que el brasileño trastabillara en el césped. Al igual que en esta chance, cuando un jugador encara y saca el remate, aparece el zaguero para detener su disparo con la cabeza y estando en el suelo utiliza su cuerpo para parar el otro remate que quiso realizar otro oponente. Este portero sí que pudo lucirse de una manera bastante valiosa, atajando primero el potente remate de volea, luego el disparo de rebote que llevaba mucho peligro y finalmente tapando con los pies el cabezazo de Tami Abraham que estaba justo debajo de la portería. Una verdadera hazaña que no se ven todos los días, ¿verdad? Ahora vamos con esta oportunidad, donde el protagonista sería el defensor John Thierry. En primera instancia se puede ver cómo se tira al suelo para tapar este remate de su rival y luego en el rebote, cuando otro intenta definir, se arroja zambulléndose con la cabeza con la total intención de poder detener el disparo. Si eso te impresionó, pues te invitamos a ver esta jugada que se inventaron los jugadores del Porto, con unos toques con la pelota de primera para volver como loca a la defensiva del equipo rival, que finalizaría con este pase de taquito para que un jugador la tocara al medio y otro llegara en solitario para mandarla a guardar. En los minutos finales de este partido, cuando el marcador estaba 3-3 y un jugador había tomado la pelota cerca de la banda, apareció el director técnico del equipo rival para meterle un tacle y detenerlo, provocando que el futbolista se pusiera en pie y le diera un empujón, ya que había cortado por completo sus oportunidades para crear un contraataque. Fíjate cómo este portero ve a uno de sus compañeros que se encontraba libre y le lanza la pelota con la mano, pudiendo ésta recorrer una gran distancia para finalmente caer a los pies del futbolista. Nuevamente hablamos de Ibrahimovic, que fue el protagonista en esta acción, cuando el guardameta intenta realizar el despeje de la pelota y el sueco se coloca a unos metros justo al frente de él, logrando que la esférica fuera desviada por su cabeza para terminar dentro del arco. Vamos con esta chance de tiro libre para el Barcelona y Lionel Messi, desde una posición donde el ángulo de gol parecía un poco cerrada, sin embargo el argentino decidió disparar directamente a la portería para marcar el tanto, con un cierto nivel de complicidad del guardameta Gorka Irasov, que se molestó bastante. Seguimos con este momento dado en este partido de semifinales de Champions entre Barcelona y Bayern Múnich, cuando Robert Lewandowski define justo al frente de la portería y el guardameta Marc-André Ter Stegen logra meter el guantazo a Salvador y cuando la pelota parecía que se iba a meter en su arco, pudo arrojarse para meter el guantazo antes de que entrara completamente hacia su meta. También tenemos al jugador Kimpembe, que en esta ocasión demostró su gran valor en la línea defensiva, cuando en plena jugada se lesiona, pero se exige a sí mismo para poder barrerse y detener al jugador que venía en carrera, pero esto le costó mucho ya que quedó knockout sobre el suelo. No podíamos dejar atrás este momento que de seguro te impresionará, cuando el portero realiza el saque desde su portería y la pelota toma la suficiente altura y longitud para llegar a instancias del área rival, pudiendo sobrepasar en el rebote al portero que intentó anticiparse, terminando de forma impactante dentro de la portería. Te hablamos un poco de este momento protagonizado por Yaya Toure, el marfileño, cuando recibe la pelota le pega de primera, sorprendiendo a todos para clavarla justo en el ángulo. Celebrando con mucha alegría e euforia, es bastante entendible ya que se mandó una joya de gol. Seguimos con esta oportunidad cuando Lionel Messi recibe un excelente pase y define tirándola por encima del portero. Cuando la pelota se cree que había ingresado, el guardameta pudo aventarse esta pirueta, pudiéndola despejar debajo del arco y el gol no se le fue dado al argentino. En el fútbol hay muchos jugadores veloces, pero muy pocos como Alfonso Davies, que en esta chance demostró su gran capacidad atlética, luego de que recuperara la pelota pasando entre dos rivales y después anticipase a otro, punteándola para continuar con la acción de ataque para su equipo. Ahora tenemos como protagonista a Joe Hart, que se disponía a realizar su saque de meta cuando repentinamente le regala la pelota a uno de sus rivales, que no perdonó y la mandó a guardar. Pero luego de esto, el guardameta del Manchester City le reclamó al árbitro porque había realizado dos toques en su saque, y en efecto así lo fue. Es por eso que el árbitro pudo percatarse al instante anulando el gol. Durante su estadía en el Chelsea, el belga Eden Hazard pudo tener increíbles momentos que lo identificaron, como este, donde recibe una buena pelota y conduce hacia el área, dejando a sus rivales en el suelo, al mismo tiempo que realiza un recorte para dejar desparramado al portero, y en vez de disparar al arco, prefiere darle el pase a su compañero que estaba mejor posicionado para mandarla a guardar. Continuamos con esta situación de penalti a favor del Manchester City, que sería cobrado por Sergio El Kun Agüero, pero antes de esto, se puede ver como Javier Mascherano le hace el gesto a su portero Marc-André Ter Stegen, indicándole el costado hacia donde iba a arrojar el remate a su guardameta, acertándolo totalmente y que el portero alemán detuviera el penal. Pasamos con este momento protagonizado por Lionel Messi, cuando el argentino choca contra uno de sus rivales y se queda adolorido, aparentando una supuesta lesión, logrando pasar desapercibido entre sus rivales, para posteriormente aprovecharse de esto cuando la jugada progresa y un compañero manda el pase al medio, consiguiendo al argentino que estaba libre para empujarla y marcar el tanto. De igual manera hablamos de esta oportunidad de tiro libre para el Wetham, cuya distancia era de unos 35 metros aproximadamente y que fue cobrada por Dimitri Payet, que pudo demostrar que tiene una pierna derecha muy educada, pegándole exquisitamente a la esférica para que tomara el efecto necesario para dar en uno de los palos y terminar dentro de la portería. Ahora vamos con esta tremenda jugada personal que se mandó Theo Hernández, recuperando la pelota desde campo propio para arrancar en conducción con ella, al mismo tiempo que dejaba neutralizado a sus rivales en el camino, pudiendo pasar entre todos ellos para pisar el área y sacar el remate rasante con su pierna zurda que terminaría entre las redes, siendo celebrado con bastante alegría por sus compañeros, incluso Zlatan Ibrahimovic que se encontraba presente viendo el partido. Mencionamos lo que pasó en este partido entre Chelsea y Arsenal, una situación que te hará pensar mucho. Cuando tenemos este disparo de Eden Hazard que fue desviado con la mano por el jugador Alex Chamberlain, pero repentinamente el árbitro le saca la tarjeta roja esa a su compañero Kieran Gibbs, a pesar de que el mismo Chamberlain le dice al juez que él fue el que cometió la mano, sin embargo el árbitro no le hizo caso y mantuvo su decisión de expulsar injustamente a su compañero. Fíjate lo que pasó en este centro entre Manchester City y Liverpool, con la oportunidad mano a mano de Sadio Mane que impacta en el palo, luego cuando el defensor intenta despejarla y el portero se interpone. La pelota tuvo dirección hacia la portería, sin embargo el zaguero pudo reponerse para barrerse, logrando sacarla antes de que pudiera pasar la línea completamente, más allá de los reclamos de los jugadores Reds, esto claramente no terminó en gol. En este partido entre Leeds y Aston Villa ocurrió algo bastante llamativo, se puede ver a uno de los jugadores del equipo de los villanos que había quedado tendido sobre el césped, sin embargo los de Blanco hicieron caso omiso a esto y continuaron con la jugada, a pesar del reclamo de sus oponentes, esto finalmente terminaría en un gol que ocasionó mucha rabia a los futbolistas, también desembocando en un problemón entre ambos cuerpos técnicos, luego los jugadores de Aston Villa realizarían el saque desde el medio, yéndose directamente a marcar el gol, tomando en cuenta que sus oponentes habían quedado totalmente estáticos. Observa como este entrenador le grita para dónde debe lanzar, y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador, miren la cara del chico, se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho a este chico. Pero chico, es al balón a lo que le tienes que dar, y de paso casi te vas a caer, que jefe. No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir, por eso mismo él lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades, Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka, pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante, primero homenajear con ese momento de respeto, pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol, la razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos, y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran, ojito eh, jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol, necesita el balón, y no se dio cuenta de que se lo pasaron, estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada, y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales, miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro, y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero que acaba de hacer Müller, aquí como que se le olvidó para que equipo jugaba, sus compañeros no entienden que acaba de hacer, y ni él sabe que hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo, puede hasta cambiar de deporte, pasan a estar luchando en campo, como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos, y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren como se salvó este entrenador, que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir como se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico, y la chica no sabía ni como decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes, hoy en día se entienden a la perfección. Miren como el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo que lleva este señor o para quien era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. No, así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes de el futbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya!